Hoy es día de fiesta. Tras la emoción de la semana, las aficiones van a disfrutar del encuentro de hoy. ¿Quién está más capacitado para llevar el ritmo del partido? Hola, ¿qué tal? Estamos en el Mercedes Benz Estadio, estadio de la Atalanta United, para retransmitir el partido de hoy. Vamos con las presentaciones. En la narración, servidor Miguel Ángel Román. Y a mi lado, haciendo aportes muy interesantes, o no tanto. Oye, un auténtico jugón, DJ Mario. Bueno, supongo que lo sabrán, pero por si acaso, hoy les traemos el primer partido de esta apasionante competición. Yo estoy deseando ver ya a los protagonistas. Se dirige hacia la portería. ¡Gol, gol, 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 gol! Así se empieza un partido. Hemos repetido el gol y la verdad es que ha sido un contraataque prácticamente perfecto. Ahí se ve cómo revienta el balón y lo manda al fondo de la red sin ninguna compasión. ¡Qué golazo! Y nos ponemos 1 a 0. ¡Atención que se va! ¡Ha lanzado el centro hacia el área! No, no, al final quedó en el intento. Le saca la pelota de los pies. ¡Esto huele a centro! Jugarán desde la esquina. La cuelga al punto de penalti. Ha defendido con seguridad ese córner. Lo bloquea. ¡Bien defendido! Pase muy interesante. Paquetá se esfuerza para llegar al balón. Su intervención debería ponerse en todas las escuelas de portero. Lo ha hecho de maravilla. Es que ha sabido intimidar bien a su rival para luego anticiparse y hacer su parada. Fini se pone creativo. ¡Impresionante bloqueo! Por eso es tan importante mantener la presión bien alta. ¡Empate a punto de Caramelo! El empate estaba ahí, pero han fallado. Si van perdiendo es por algo. No se puede perdonar eso. Bruno Guimaraes. ¡Y la pone ya! Se ha paseado por el área sin que nadie pudiera conectar el remate. ¡Vuelven a hacerse con la posición! ¡Tiene apoyos a su alrededor! ¡Balón para Rafinha! Intuyó bien y hace la parada. Consigue interceptar el pase. ¡Cómo se ha ido! Ahí podría haber venido un golito. ¡Ojo al contragolpe porque van a dar con todo! ¡Esto es una oportunidad clarísima! ¡Balón para Vinicius! ¡Sí, lanza bien! ¡Buena parada! ¡Recibe Vinicius! ¡A ver qué intenta Vinicius ahora! ¡Y pierde la posición! ¡Balón para Vinicius! ¡Bruno Guimaraes! ¡Controla Danilo! ¡Balón para Vinicius! Se interpone en su camino para llevarse el balón. ¡Balón para Vinicius! ¡Y eso es gol! ¡Un tacto que reafirma su triunfo! ¡Disfrutad de nuevo de ese gol repetido! ¡Qué sangre fría para levantar la cabeza en ese mano a mano y definir como Los Ángeles! ¡Perfecto! ¡Y pone en distancia de por medio! ¡Dos a cero! ¡Tiene espacio para avanzar por la banda! ¡La incursión queda en nada! ¡Sacarán desde la esquina! ¡Este córner tiene muy buena pinta! ¡Detiene Allison sin esfuerzo! ¡Llegamos al medio tiempo y es hora de recuperar fuerzas en los vestuarios! ¡Está totalmente ausente en ataque Mario! ¡Así no hay manera de crear peligro! Miguel Ángel, no está apareciendo. Necesita enganchar un par de jugadas buenas para que el equipo reaccione. Los dos equipos se han cambiado de campo y echan el balón a rodar para dar inicio a la segunda parte. ¡Pinny! ¡Pinny! ¡Y será saque de esquina! ¡Gana la bola por el momento pero van a presionar! ¡Posición para el contrario! ¡Dice que continúe la acción! ¡Aguilera! ¡Ojo que se viene! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No había dicho su última palabra y ahí está! No me canso de haber repetido ese gol. Se zafó de su rival como si jugara contra Prebenjamines. Más clásico un colegio. Se reanuda el juego con el 2 a 1 en el electrónico. Lucas Paquetá. ¡Se queda sin oposición! Demuestra su seguridad con esa parada. Aguilera. ¡Ocasión clara con este contragolpe! ¡Ojito! Lucas Paquetá. El estérico vuelve a Vinicius. ¡Ojo a Vinicius que puede marcar! ¡Y marca! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para ponerse dos arriba! Nos ponen otra vez el gol. En la repetición se ve como salen al contraataque como si no hubiera un mañana. Bueno, y qué decir del remate. Porque, madre mía, con ese disparo no creo que pudiese golpear al balón con más fuerza. Seguro que se ha quedado a gusto. Sacan de centro tras este 3 a 1. ¡Aguilera! ¡Cuidado que la quiere liar! ¡Se interrumpe esa acción prometedora! ¡Y sigue con la posesión de la pelota! ¡Y manda el balón a los 11 metros! ¡Tendremos lanzamiento de penalti! Esto se va a quedar en penalti a secas. Sin amarilla ni nada. Sí, el penalti estaba claro, pero la cartulina no tanto. ¡Transforma el penalti! ¡Gol! 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 El lanzador lea a la perfección en los juegos de pies del guardameta. Intuye el lado al que se va a tirar y le cambia la dirección. ¡Gol! ¡Gol con el 3 a 2! Vinicius. Recibe Bruno Guimaraes. Vinicius va a llegar al pase. El balón queda suelto. Sigue habiendo peligro. La defensa pone fin a la jugada. El pase no iría ahí. Solo 15 minutos para el final del tiempo reglamentario. ¡Ojo que ese centro va al área! ¡Uy, uy, uy, uy! Es que remate sale lejos de la portería. La empalmó en el aire, pero sin acierto. Creo que su posición corporal no ha sido del todo buena y eso ha condicionado el remate. Se marcha del terreno de juego. Cambio en su equipo. Y ahí están poniendo las ganas de empatar esto. Reanudará desde el lateral. Ha hecho lo que ha querido. El balón sale rebotado y sacarán desde el corno. Atención que hay un cambio. Balón al centro del área. Bien defendido ese córner. Esto empieza a ponerse interesante. Se lo ha puesto demasiado fácil. Se juega el tipo en ese disparo. El banderín está levantado por posición antirreglamentaria. No sé si hay algún movimiento en el banquillo porque si yo fuera el entrenador salía fuera de inmediato. Que falta de concentración. Ojo a ese pase de Vinicius. Y tenemos jugada anulada. Marca el fuera de juego. Ojo que esa pelota alta puede encontrar quien la remate. Buena entrada. Esto puede ser una oportunidad importante. Gol, 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 gol. Gol de Vinicius. Fijaos en la refe. Levanta la cabeza y define a las mil maravillas en ese uno contra uno. Brutal. Cuatro a dos en el electrónico. Aplica la ley de la ventaja. Final del partido. Gran actuación del equipo local que ha ganado. Felicidades. Lo han conseguido Miguel Ángel. Han conseguido imponerse con dos goles de ventaja. Y la verdad es que han sido mejores. Hoy Vinicius ha desplegado todo su fútbol. Es puro dinamismo, cambio de ritmo y verticalidad. Una gozada. Y aquí tenemos al bigoleador. Partidito Majol que se ha cascado hoy este señor. Que ha sido sin lugar a dudas un jugador fundamental en el triunfo de su equipo. Puede estar muy satisfecho.